Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Muchas veces traemos cosas un poco, pues que son una locura, ¿no? Pero es que esto nuevo a mí me parece acojonante Y hablamos del bug exploit, o como vosotros queráis llamarlo, de Nico Que realmente yo ya no sé si reírme o llorar, os lo digo de verdad Y es que básicamente tenemos que Nico puede convertirse directamente en una torre Y no solamente se convierta en una torre, sino que ya estamos viendo como es capaz de coger y matar a alguien Cuando se transforma en esa torre Yo la verdad es que ya os digo, no estoy todavía del todo seguro, he estado investigando un poco y demás De si realmente, como os digo, es un exploit de alguien que está abusando de este bug Y oye, esto le va a costar caro, así que si lo hacéis, o si tenéis pensado hacerlo Ni se os ocurra porque al final os acabarán baneando Pero si esto finalmente es un exploit bug y demás, esto puede llegar a ser acojonante Porque básicamente podemos ver como mata de un golpe o tira directamente las torres en 0,1 Como ya os digo, a mí este tipo de cosas me siguen resultando un poco raras Porque es normal que cuando hay cambios muy drásticos, ¿no? Pues se den este tipo de situaciones, ¿no? En las que vemos pues que hay diversos bugs Ya lo hemos visto en la historia del LoL durante mucho tiempo Incluso llega competitivo ese smite de Ezreal que tenía unas interacciones de la leche, ¿no? Pero la verdad es que esta season no es que haya cambiado el LoL demasiado Como para que sigan apareciendo este tipo de bug, de exploit y demás Así que no sé vosotros qué opináis Pero quiero veros en los comentarios al respecto a esto Que dentro de lo que cabe pues es bastante gracioso Así que sin más, un super saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Adiós!